hola qué tal amigos yo soy su amigo el blue rune y estoy en una carrera más aquí domingo domingo 19 de enero y bueno esta carrera es especial porque es la carrera unidos por la paz unidos por cancún y bueno celebrando estamos celebrando también que cancún cumple 50 años entonces esta carrera vale la pena venir vale la pena divertirse y sobre todo animar a toda la gente a que haga deporte que se active ok vamos a vamos a entrevistar algunos amigos por acá hola qué tal amigos cómo están ya están listos para la carrera súper listas de excelente ya listos preparados y qué les parece el motivo de esta carrera unidos por la paz pues es muy buena dinámica pero pues yo creo que necesitamos más que una carrera para tener paz pero bueno aquí estamos ok y cuántos kilómetros van a correr cinco o en equipo felicidades que la pasen bien muchas gracias hola qué tal qué tal cómo están pueden decir su nombre enrique y liliana ya están listos para esta carrera pues tan listos como las seis de la mañana que les parece el motivo de esta carrera unidos por la paz es importante no creo que es importante que estemos unidos por la paz y si es una carrera la que puede generar un poquito más de conciencia un poquito más de armonía de lujo y cuántos kilómetros van a correr 5 pues felicidades muchas gracias gracias muchas gracias 3, 2, 1, vamos, giramos un parque 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 3, 2, 1, vamos, giramos un parque